Hola que hay gente de YouTube Contemplen La puesta del sol Y usted se va a decir Que El sol se oculta Entre las nubes Cada noche Esto será más increíble De lo que pensé Al menos por ahora Está nublado Por aquella zona Pero aquí Lo que veo no está nublado ni un carajo No está nublado encima de mí Encima de mí no está nublado Pero por aquí Pero por allá sí Ciertas cosas que pasan cada día y cada noche Espero que les haya gustado el video Con el comentar de like Compartan Compartan los videos Y suscríbanse al canal Hasta aquí se despide Luigi Pro Gaming YouTube Y nos vemos hasta la próxima También nos vemos en el video En la siguiente